Con manguá Bueno, estoy con Porras GR y su mujer Elena Venimos de la Baja Aragón, Baja Spain Y... Vamos a pasar a saludar a José Manuel del circuito de Monegros Sí, me ha dicho, va, que te voy a enseñar el circuito de Monegros Y... nada, ha sido así improvisado Y aprovechamos para dar una voltecilla por el circuito A ver qué tal ¿En serio? ¡Guau! Pero esto es un circuito, esto es una montaña rusa ¡Guau! Me falta la GoPro para afuera ¡Guau! No me voy a subir porque... Pero para ahí se sube, ¿eh? ¿Taco hasta ahora? Bueno, pues... No pasa Y porras que... Quiero ver si está fácil o no Bueno, nos podemos complicar, ¿eh? ¿Sí? Entonces el experto ¡Mierda! Eso va a te vibrar, a ver así Oye, ¿por qué no le echas una mano? Porque me han pedido a mí que indicara Pero yo soy muy malo indicando Ayúdale, ayúdale Ahí va Ahí va Espacio, porra, espacio Mira a la derecha un poco A la derecha, toma A la derecha Ahí va bien Ahí va bien A la izquierda Ahí izquierda Ahí, no tanto No tanto Ahí Ojo que cae atrás Ya estás Ya no lo saca Ya no lo saca Ya no lo saca Ya no lo saca ¡Oh! Ya no lo saca ¡Qué rabia! ¿Ves? Me puede ver más Si cargas y ya no lo saca Bueno, montamos una tienda ¿No? No haría más Pues bueno Vamos con el señor A sacar a porras Vamos a sacar a porras Espera que me subo Pues nada Vamos a salvar el señor Me tenía que haber traído el patro Para que porras no sufra tanto Porque el que le tenga que sacar con el toyota Lo va a llevar muy mal Despacito A mí eso me gustan las cosas con calma Con calma Vamos para allá Con calma y reductora Llevo mucha presión en las ruedas En lo malo Ya casi con el tiro Y aquí mucha vena suelta Ahí, aquí, mira, Manuel como nos graba ¡Hola, Manuel! Y aquí porras enseñando cómo utilizar un cabestante Que no te saques todo el wifi Que no se diga que te tenga que rescatar Manuel, como siempre, colaborador Hace las veces de manager De ayudante Mecánico si es necesario ¿Qué os parece? Es que en cinco minutos Ya tenemos problemas Pero bueno, ellos Es como algo normal Eso se puede arreglar Ya está Pues nada Ya está Ya están fuera ¿Qué os parece? Hostia, Manuel Pero ¿cómo ha bajado hasta abajo ese hombre? ¿Pero qué hace? Uy, es que me caigo para adelante ¿Pero qué hace? Vaya cuesta y vaya bajadita. Aquí estamos, pues ya habéis visto un poquito del circuito de Monegros TT y con José Manuel, que es el organizador, el administrador, el que barre y el que todo. Y nada, en octubre, no, en septiembre va a haber un... 22, 23 y 24 de septiembre. Va a haber un evento como... La concentración Monegros 2017, décimo de aniversario. Y yo voy a estar allí, ¿eh? No sé vosotros, pero yo voy a estar allí. Yo también. Y este, que como falte a ver quién le rescata. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Pues nada, si os ha gustado el vídeo... Espera, que tú no sabes lo que es el chepu, chepu. Si lo contamos, lo dejamos para otro día. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartir, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo. Chepu, 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 chepu. Oye, y el chepu, chepu.